¡Hola! Bienvenidos. En este video te voy a mostrar los sonidos de la letra G. La letra G es una consonante y tiene varios sonidos. Cuando le agregamos la A o U, suena G, 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 G. G, 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 G. Gato Gota Gota Gusano Gusano Galleta Galleta Guayaba Guayaba Gotera 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 Cuando le agregamos la E, I, suena G, G. Gelatina, gelatina, girasol, girasol, genio, genio. Gigante, gigante. Gemelo, gemelo. Gises, gises. Con el sonido G, tenemos que escribir una U en medio de la G y de la E. Y en medio de la G y de la I. GUE, GUI. GU, 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 GU. Guisado, guisado. Guisantes, guisantes. Guerrero, guerrero. Guerra, guerra. Guiño, guiño. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.